¿Su nombre a quién representa? Buen día, mi nombre es Juana Gómez y represento a la Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia. En relación a este proyecto del festival, por favor, nos puede comentar. Muy bien, el coordinador oficial es la Municipalidad de Chimaltenango a través de sus dos oficinas, la Oficina de la Niñez y la Adolescencia y la Oficina Municipal de Personas con Discapacidad. Es el segundo festival de murales organizado. Tenemos tres colectivos participando, adolescentes y jóvenes, que plasman sus habilidades y sus conocimientos a través del arte por medio del dibujo y la pintura. ¿Por qué tomaron este lugar exactamente? Porque este es un lugar muy estratégico para que las personas puedan, en este caso, ver el arte que se plasma en el paso del nivel, ya que es la carretera interamericana donde vienen personas, donde van personas al occidente y donde van personas alrededor de Guatemala. Y pues aquí pueden ellos pasar viendo todo lo que es el arte en las columnas del paso del nivel de Chimaltenango. ¿Qué se plasmó en cada pintura? ¿En qué se basaron? ¿Cuál fue? La temática fue temática libre, pero tenemos la cultura de Chimaltenango, tenemos traducciones que no solo son chimatecas, sino que también son a nivel nacional como las posadas, tenemos también un inciencio que se utiliza para ceremonias religiosas o ceremonias mayas, tenemos también dibujos abstractos que están representando, ¿verdad? Cada tienda de los chicos tiene su arte plasmado y bueno, yo dibujé. ¿Cuántos dibujos fueron? Fueron 16 dibujos, porque son 16 columnas, pero algunas columnas tienen 3 dibujos. Fueron más de 30 horas aproximadamente los días que... Gracias.